Seguimos en vivo KQ noventa y cuatro punto cinco. Gracias a los que siguen conectados a esta hora de la tarde, de la noche, de la mañana, a la hora que nos estés viendo. Si nos estás escuchando en vivo por KQ noventa y cuatro, les digo que en la República Dominicana y en todo el país son las seis y veintiséis de la tarde. Gracias por estar ahí, por decir presente a la cita obligada de cada tarde. Sin filtro Radio Show por KQ noventa y cuatro punto cinco. Estaba discutiendo con Eduel Familia, un hombre de muchas vivencias, y Eduel me explicaba que existe una gran diferencia, que no todas las infidelidades son iguales, Tommy. ¿Eso es verdad? ¿O una infidelidad es una infidelidad para ti? Sí, donde quiera que se dé, es una infidelidad. Ok, pero tienen el mismo... No son iguales. No tienen el mismo rango. Huele igualito, fueron infieles. Ok, perfecto. Entonces, por ahí viene la discusión. Kenny Valdés, ¿Usted cree que una infidelidad tiene el mismo ribete, el mismo rango, o existe rango en las infidelidades? ¿Hay una que duele más que otra? No, es infidelidad. ¿Seguro? Seguro. Infidelidad. Ok. ¿Y usted, Amelia, qué usted cree de una infidelidad? Cuerno a cuerno. Cuerno a cuerno. Como quiera. Nuevo, viejo, bonito, chiquito, grande. Es lo mismo. Ok. Es el mismo dolor, es el mismo sufrimiento cuando te enteras. Sin embargo, la discusión que viene ahora parece que no. Ebro, usted me explicaba que existe una diferencia. Para mí, ser infiel, hay una diferencia a nivel del perdón. Uh-huh. O cuál molesta más. Exacto. Que es en el caso de que tú le seas infiel a tu pareja con alguien del pasado. O sea, ya tú le fuiste infiel. Uh-huh. Un hombre nuevo. Ay. Ahí hay una diferencia. Pero tremenda diferencia, Amelia. Dime, entonces, si cuerno es cuerno o, por ejemplo, tu pareja, se entendió, tuvo una relación hace siete años con alguien que te causó mucho tormento. Tengo que hablar de uno de los dos, porque ese es el tema. Exacto. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál te afecta más, Eduard? Esa es la pregunta. Exacto. Un cuerno viejo que lo revivan o una infidelidad nueva. Ya, esa es. Mi punto de vista con un cuerno viejo, ¿por qué? Porque ya tú pasaste por ahí, y si repetiste, es porque te dejó marcado. Ay. No, pero tú eres una maestra. Mari, que a ti te ha pasado todo, ¿eh? Es que a ella todo le pica cerca. ¿Le pica cerca? Claro. Pero si tú pegas cuerno con una carnita nueva, bueno, un desliz. ¿Qué es eso? Carnita nueva. ¿Cómo se dice? Pero ¿y cómo una dama dice en Radio Nacional, dice que unas carnitas, no carnitas, no, unas carnitas nuevas. ¿Qué es eso? ¿Carnes saladas? Y tengo unos códigos de habla nuevos que tú no te imaginas. Me están dañando. Ok, entonces explícame eso, Amelia. ¿Realmente afecta más? Óyeme, definitivamente. ¿Usted dijo que el cuerno es cuerno aquí? Sí, pero tengo que hablar del tema, amor, para que no se caiga. Sí, entonces explícame eso, la diferencia. ¿Me voy a desviar? Perdón, entre cuerno es cuerno. ¿Sigo provocando tú? Perdón, entre cuerno es cuerno, y que el viejo afecta más, ¿cuál es la diferencia? Definitivamente va a doler de las dos maneras, pero te va a marcar más si es con el cuerno viejo, como yo dije anteriormente, porque si tú le pegas cuerno a tu pareja con alguien del pasado, es porque esa persona en algún momento te dejó marcado y tú quisiste repetir de nuevo. ¡Ay! Mientras que si tú lo haces con una persona nueva, quizás tú lo vas a hacer por curiosidad. O flaqueaste, o flaqueó, flaqueó. O un día te pasaste de trago, el vacilón, los amigos, ok, bien, pero no, si tú lo haces con alguien del pasado, tú estabas consciente de lo que tú querías, entonces eso afecta definitivamente más. Tommy Castillo, tu posición con relación a eso. Te lo voy a poner así de esta forma, con ejemplo y todo, a Kenny Valdés, yo le digo a Kenny Valdés, Kenny Valdés, tu marido te fue infiel hace seis años con Caroline Aquino. Le digo eso, me la lleva así, wow, pues yo le digo, pero te está haciendo infiel ahora mismo con esta muchacha, ¿cuánto va a ti a doler más? Es que no, es que tú no entendiste. No, claro que sí, mi amor, o sea, el actual, el nuevo, el nuevo, o sea, el nuevo te va a doler más, porque yo le digo eso a Kenny, que no es así, wow, hace siete años, hace siete años fue infiel, pero ahora siendo infiel con esta muchacha, a quien ya me querías arrancar la cabeza, es o al marido o a esta, no a Caroline, porque Caroline ya es pasado, el cuerno reciente, el de ahora, el nuevo, es el que duele. Sí, sin embargo hay algo que yo no entendí, entonces desde el principio, porque yo lo que pensé es que te sean infiel otra vez con ese cuerno viejo. Sí, es así. Dice, sí, soy yo o esta mala. No, pero yo voy a ser infiel con una gente hace cuarenta años y después otra vez otra con la misma gente. Eso pasa, a menudo. Eso pasa, eso pasa. Claro, pues yo sé. Diablo, por poco hablo. Yo sé, porque ya se recuerdo, ya eso es otra relación aparte de la tuya. No, gente que quisiera dejaron de verse y regresaron otra vez, ¿no es así? Sí, claro que sí. Ahora, ahora, Tamaro, dale para atrás. Igualito, igualito. Ahora. Después lo nuevo. Explícalo. Lo nuevo. Lo nuevo afecta más. Lo nuevo afecta más. Ok. Porque que me enteré que tú fuiste infiel hace cuarenta años, porque ahora otra vez, es ahora que tiene que pagármela, ahora. Y me las compro todas juntas. Usted dice que el cuerno actual afecta más. Por supuesto, porque lo que está vivo es la herida abierta, es esa la de ahora. A mí no me importa si antes lo hiciste con la misma persona, qué importa, pero es ahora que tiene que pagármela, ahora. Dígame. Me lo cojo a los dos juntos. Sí. Yo. Está medio confundido tú todavía. No. De esa infidelidad. ¿Cuál afecta más? No, afecta. Yo estoy corroborado con Amelia. Afecta definitivamente el que vuelve y se reencuentra con esa pareja, que yo lo perdoné. Entonces, mi amor, ese gustico quedó adentro. ¿Tú supiste? Sí. ¿No se murió nunca? No se murió nunca. Fue como una pausa y ese fuego revivió cuando se volvieron a encontrar. Eso duele. Para mantener el balancito aquí. Eso duele. Eso duele. Yo creo que duele más el cuerno nuevo. ¿Por qué? Simple. ¿Por qué? Los viejos ya, ya tú sabes de qué te va a cuidar. Ya tú sabes quién es. Y lo nuevo, ¿qué tú sabes lo que te espera de lo nuevo? Porque tú sabes, por ejemplo, el viejo, ya tú sabes que es una gente, tú le conoces ya sus defectos o sus virtudes. ¿Y de qué tú te vas a cuidar? De la gente nueva. Tú no sabes de qué tú te vas a cuidar. Tiene un chín de lógica, Amelia. O sea, es una gente vieja. Vieja no por edad, sino que ya es una gente que tú conoces sus defectos, sus virtudes, dónde vive, qué es lo que vive. Que siga ahí embullado, porque yo conozco sus limitaciones de esa gente. Y no que vengan vainas nuevas, porque hay vainas nuevas en la calle dura. Uy. Pero aparte de eso, en la mayoría de los casos, cuando uno recae en una infidelidad de hace un tiempo, es porque hay una situación jodón en la pareja. ¿En la pareja actual? Claro que sí. Y tú recurres a lo que tuvo hace un momento, entonces lo que está actual es lo que más duele en honor a la verdad. Y lo difícil es demostrarle a tu pareja ahora que eso que pasó hace 40 años no ha seguido hasta ahora, ¿eh? Eso también está el problema. ¿Tú ves? ¿Qué explicación tú le das a tu pareja? Diga, pero esa no era la que tú tenías cuando estabas en el liceo, ¿bombonado? ¡Otra vez! O sea, que siguieron. Ah, pues ovidió. Es verdad. ¿Y cómo tú le explicas eso? Tenían una relación. Lo primero que tú dices, no sé cómo lo mantuvo, pero tenía esa relación, existía y no hay forma humana que eso cambie, que esa mentalidad se ha cambiado. Yo voy a comerte una indiscreción. Yo casi nunca hablo de mí. Nunca, 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 nunca. No, no, gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo viviendo en Bonao, tuve amores con una muchachita, prima de Darlene, el merenguero. Muy bonita. Ah, porque Darlene era bello. Es, pues está vivo. Una vieja. No, pues no tiene... Juan Gabriel. 46 años tiene Darlene. ¿Tú como Juan Gabriel? Sí, es verdad. No, 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 dale más joven que yo. Pero no importa. Entonces, escúcheme. Tuve un amorito, una cosita de muchachito. ¿Es más joven que tú? Después, claro. No. Claro. Después, después pasó el tiempo, los años. Y yo estoy en un lugar, ayer morado casualmente, y yo veo, 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 miro. ¿Y esa vaca quién es? No, 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 veo a alguien que viene hacia donde es mí. Viene alguien hacia donde es mí. Entonces, como que tenía calor. ¿Qué es lo que pasa? Hola, ¿te no te acuerdas de mí? Y yo aprendí a decir que no. Nunca diga que sí. Sobre todo, quienes estamos en este medio, te dice la gente, por ejemplo, un dependiente de una farmacia, se vio contigo un día, y te dice a ti después, se ven en el malecón, seis años, ¿te acuerdas de mí? Sí. No. Si tú le dices que sí, prepárate. ¿De adónde te dice? ¿Y ahora? ¿Qué tú vas a hacer creativo? Salga de eso. No. Mira, discúlpame, ¿te afecta? No, yo no me recuerdo de ti. Ahora, tú tienes tiempo, explícame quién eres tú. Ok. Entonces, ¿te acuerdas de mí? Digo yo, coño, no me acuerdo de ti, ¿no? Ay, no me digas eso. En depresión, a veces fue, oye, monado, con moco y todo. Yo me recuerdo, yo me recordaba, yo me recordaba, pero, de ahí no. Qué loca. Para que no, para que no entre en tema. 4, 7, 2, 4, 4, 9, 4, y el 5, 6, 6, 11, 17, están divididas las opiniones en este panel. ¿Qué duele más? ¿Qué te afecta más? ¿El cuerno nuevo o el viejo? Vamos a escuchar esta nota de voz. Fácilmente que del coronavirus o de Chedi. Porque tú somos siete más cosas de mundo ahora. Eso es Gerard, que lo está mandando a llamar así, para tumbar temas. Robert Papichuro, te amo. Uy, Isidro, ya tú sabes, hace un bumper nuevo, oigan eso. Robert Papichuro, te amo. Dime, Tommy, ¿qué te parece esa primera opinión? ¿Qué les están poniendo a viernes a llamar? Robert Papichuro, te amo. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! 4, 7, 2, 4, 4, 4, 9, 4. ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¡Dímelo! ¡Aló, Garrol! ¡Dale pa'lante! ¡Aló, Ando! Bueno, el cuerno va a depender del volumen de la tipa. Si tú tienes una chamaca que es bien, media decentica, y tú le pegas la cuerna con una trabajadora, una loquita vieja, la mujer se quilla a fila. Ajá. Pero si la mujer la supera, tú decís, ah, no, pero espérate, mira, con tiempo que me se vuelve a coger, ¿no? Las mujeres se sienten hasta orgullosas de eso. Ahora es un perverso. ¿Qué fue lo que él dijo? Él dice que... Que una mujer que esté buena le da estatus. Exacto. La mujer se siente orgullosa. No, fue con Caroli. Ah, pero es verdad. Si tú le eres infiel con una rabia y se coco, la mujer se quilla mucho, pero si una que está por encima, ella se siente orgullosa. Oye, qué perverso. Orgullosa, se pasó algo. O sea, le fue infiel con Amelia, espérate. Sí. La pampara. Dije que no fue con cualquiera. Sí. Dije que está mejor que yo. Pero hay mujeres brutas que se molestan, se molestan más. Perdón. Cuando es con otra mujer que se ve mejor. No tiene que molestarse más. No, al contrario, mamón, moléstate con una que está peor que tú. ¿Por qué? Claro, pues debe... Tu ego como mujer debe de... Mira, te está más fea que ellos, pero no revísame. Es. Mira. Eso mismo. Ok. Oh, ¿te ha pasado? O sea, por ejemplo, ¿qué está bien? O sea, por ejemplo, por ejemplo, si la tipa está más buena, la mujer debe decir, coño, pero cualquiera. No. La mujer debe decir, coño, pero cualquiera. de como quiera va a doler, pero por lo menos, tú como mujer dice y asume, la tipa un cromo, coño, con razón, pegó cueno, se volvió loco, porque la tipa está. Pero con uñas, ¿qué? Mano, eso le duele a uno más. ¿Qué pasa? Eduardo tiene una teoría de eso aquí, de que el hombre muchas veces es infiel. ¿Qué pasó, Eduardo? Con mujeres que están más malas. Que son, claro. Son más feas. Que el cuerno es más feo que la mujer, claro, y lo retengo. ¿A qué se debe? Claro que sí. Sí. Porque es que el hombre... Pero los novatos. No, perdón. No siempre. Los palos. No, no. Es que el hombre... O sea, hola. Mira lo que sucede. El hombre... Pero perdón. Siga, Eduardo. El hombre no es infiel a través de una belleza o atrás de una belleza. El hombre es infiel atrás de una comodidad. Si una tipa, tú te sientes bien con ella, le eres infiel por como tú te sientes bien con ella, no porque ella está buena, porque tú no vas a utilizar su belleza. Tú vas a utilizar su forma de ser y su cuerpo. El maestro. El maestro. El maestro. Cuando uno escucha, mira tú de vos. Digo, nunca lo han escuchado. El viejo duele más porque tú piensas que ya eso no está y cuando menos tú crees, ya tú sabes. Bueno, la mayoría de los oyentes coinciden en que una infidelidad vieja duele más. Duele mucho más. Porque es como revivir. Es como encima de una cicatriz de una herida. Tú venir ahí y abrir ahí mismo. Pero en la infidelidad nueva se gasta más dinero. Porque en la vieja ya tú sabes lo que hay. Ya vamos por una cabaña. Por ahí en la nueva, en la nueva hay que invertir. Hay que invertir, sí. Mucho. Aló, buenas. Yo estoy de cuadrado. Aló, buenas. Robert, Robert. Dímelo. Estamos de New Jersey. Saludo a todos por allá desde New Jersey. Dale, New Jersey. Mira, Robert, yo te digo una cosa. La vieja duele más porque la jeva tuya lo que maquina es que tú te volviste a reencontrar con tu ex. ¿Sabes qué pasa? En mi casa yo le pegué cuernos con una carnita jevia a mi esposa que tiene como 22 mil seguidores en Instagram. Ajá. Se está rompiendo. Y ella se ve mejor que mi esposa. Y mi esposa de egoísta lo que me dice a mí es que mira con la furufa que tú te... Furufa. Con la que tú me pegas cuernos a mí. Furufa. Eduard, te tiene una última pregunta. ¿Tú puedes darme el user de ella, de las 22 mil seguidores? No, porque ya es una indecreción, manito. Se está rompiendo como manda la ley. Escríbelo. Pero es tuya, es tuya. Sí, no. Salimos un par de vueltas, un par de veces, tú me entiendes. Pero cuando la jeva me lo descubrió, ella, el egoísmo de ella... Sí, porque le dicen que furufa. Oye, ¿quién habla? Y la tipa se ve 10 veces mejor que ella. Oye eso. Amelia, tú has sido furufa. Te has dicho furufa a ti. De todo te has dicho a ti. No. Que tú sepa. Bueno, sí que yo sepa. No, porque las mujeres, o sea, cuando se enteran que el marido está pegando cuerno con otra, esa otra siempre es de lo peor. Siempre. Aunque sea más seria. Es así, siempre. Siempre esa es la que no sirve para nada. Tú siempre estarás del lado, defendiendo del lado de los amantes. De los amantes. Tú siempre vas a defender a los amantes. Siempre, siempre, siempre. O algún día tú vas a cambiar de discurso. No, es que todo depende del punto que se trate. Ah, ya, ya, ya. Porque si tú me pones aquí un tema. Sí. Y yo tengo que defender la señora, lo voy a hacer. Lo voy a poner Luna, ve. A ver. Siempre y cuando mi posición, yo entienda que sea la correcta. Y coherente. Exacto, para defenderla a ella. Y aclararle a algunas mujeres que siempre dicen que ella es la otra. Muchas veces la otra es usted. Ay, oiga, Caproedo está mandando mensaje. Aquí es más tajo que está mandando. No le presten el celular, que hoy es viernes de bloqueo. Pero espérate, porque yo siempre hablo de que la mujer se revisa. Y si el hombre es un arrabando lero, un raquiñoso, un hombre feo, también, porque hay que ver también. Y si el hombre, que está horrible, se va a levantar una super mami, aunque la mujer se vea más o menos. Y tiene su cuarto. El cuerno también es relativo, porque hay que ver también que tú promueves, o sea, que tú da, quién tú eres, que tú te ofreces al cuerno. Para tú darte un cuerno, también es así. Tiene lógica. Sí, porque es verdad, nada más que era en culpa uno, a la mujer, cuando el amante, señores, pero ¿y qué sí me le está ofreciendo a esa mujer? ¿Qué contorra le ha dado a esa mujer? Es que el cuerno no está exigiendo nada, porque el cuerno es un intercambio de disparos. Amelia se esmera en algunos temas. Ah, pues yo no voy a hablar aquí, porque esto es lo que yo digo. Pues yo no entiendo. Vamos a probar acá. Se esmera. ¿Cómo se ha complicado el asunto? Este es el show más escuchado. Ah, bueno. De cinco a siete. Sin filtro, Radio Show.